Estamos nuevamente en coyuntura con Luis Pásara. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, César, mucho gusto estar contigo. Siempre es un placer. Ahora tenemos sobre la mesa la última contribución que Luis ha publicado, esta vez en la revista IDL, cuando de los fiscales depende tanto. Luis, en tu artículo describe lo que está ocurriendo en los casos penales podríamos llamar más visibles, los vinculados al proceso Odebrecht y entre otros, a partir de un indicador muy fuerte que es el tiempo. Has marcado casos dramáticos como el de Pérez Miranda, 41 meses bajo prisión preventiva sin acusación, Martín Belaúnde, 60 meses bajo prisión preventiva sin acusación, el caso Madre Mía, 36 meses bajo investigación también sin acusación, ¿qué consecuencias asignas a esta forma de sostener las prisiones preventivas y las investigaciones en manos de la fiscalía sin que los casos lleguen a discutirse en un juicio abierto y público? Déjame decir inicialmente algo que me parece importante y es que nos enteramos de estos casos y nos enteramos de estos rendimientos deficitarios del Ministerio Público sin que haya aportes de institutos o universidades o facultades de derecho que sigan estos temas. Es decir, nos enteramos de las ineficiencias que tiene nuestro sistema de justicia porque hay periodistas de investigación que sacan, sacan estos datos, si no, no los conoceríamos. Entonces, a mí me parece importante el hecho de que no hay suficiente atención sobre estos temas, ¿no? Y no hay suficiente atención de parte de las instituciones de las cuales esperaríamos que la den. Ahora, entrando a tu pregunta, yo creo que la detención se ha convertido, sobre todo en estos casos tan notorios y tan importantes, varios de ellos vinculados al caso Odebrecht, pero no solo, ¿no? Hay otros casos también como el de Ollantumala, madre mía, en que detener se ha convertido en una forma de condena. Se daría la impresión de que la sanción, la condena, no no se da al final de un proceso, sino se da cuando se detiene a la persona para investigarla. Bueno, esto es una aberración, es una aberración, además es una traición al movimiento de reforma de la justicia penal, que uno de los principios era, no hay que detener para investigar, sino hay que investigar para detener. Esto se ha repetido en toda América Latina. Bueno, se está haciendo justamente al contrario, se está deteniendo para decir que se va a investigar, porque luego vemos que no se investiga. No se investiga porque no se acusa, si no se acusa es porque no ha habido investigación. Esto yo creo que nos lleva a una situación en la cual por de pronto la presunción de inocencia se ha convertido en un principio muerto. Es decir, hay gentes, algunos de estos casos que tú acabas de recordar y que yo cito en el artículo, pues son casos sobre los cuales hay evidencias muy fuertes. Pero hay otros casos en los que también, casos anónimos, que también se ha procedido a la detención sin investigar, que no se ha llegado a acusar y que son gente inocente. Y esto es dramático, ¿no? Es decir, todo esto nos configura un cuadro en el cual estamos muy lejos de la justicia. Es fuerte porque de varias maneras esta descripción de las presiones preventivas como una anticipación del verdadero castigo, castigo puesto sin juicio, explica además por qué las audiencias que estamos mirando tienen tanto tiempo, tantas sesiones, discutiendo o pretendiendo discutir la culpabilidad del requerido, ¿verdad? Es como si hubiéramos deformado la idea del juicio a este debate anticipado. Ahora, perdóname la liberalidad, pero en el texto, el texto me provoca proponerte una construcción que es la de coartadas semánticas, ¿no? Tú usas la referencia o notas en la referencia a las reglas de declaración de complejidad de una investigación, una coartada para ganar un tiempo sin control extendido. Notas dos reglas sobre delitos, que son la de lavado de activos y criminalidad organizada, que de de varias maneras denuncias en el texto como vaciadas de contenido. Estamos hablando entonces también de una forma de adelgazamiento de la del respeto a la regla de legalidad en este tipo de casos. Se nos está desvaneciendo el control que sobre la actividad de la fiscalía debería aportar el judicial. En realidad son casos de interpretaciones retorcidas, yo creo que jurídicamente inadmisibles, de las cuales se están valiendo los fiscales para detener gente, armar estos escándalos mediáticos que arman usualmente con propósitos que no conocemos, ¿no? Porque evidentemente como demuestra el hecho de que no acusan finalmente, el propósito no es acusar y condenar. Entonces uno se pregunta con qué propósito se producen estos retorcimientos, estas, estas fórmulas viciadas de interpretación que están usando los fiscales. Pero yo me pregunto al mismo tiempo si no hay un problema de ignorancia jurídica. Es decir, hay cosas tan flagrantes, tan, tan, como tú has dicho, tan vaciadas de contenido, que realmente uno se pregunta hasta qué punto hay un propósito siniestro en estas cosas, que no sé si lo hay, no tengo razones para decir que lo hay, o hay simplemente ignorancia. Pues no lo sé. El nivel de nuestras facultades de derecho, la verdad es que es tan pobre que se han vaciado el contenido jurídico de hace mucho, ¿no? Que haría pensar, no sé, no sé, yo no conozco a los personajes, pero harían pensar que cuando un José Domingo Pérez, por ejemplo, abre un proceso, una investigación preliminar sobre Julio Guzmán, a partir de lo que ha dicho un congresista en una entrevista de radio, uno se pregunta, ¿qué hay acá? ¿Hay el propósito político de liquidar a Guzmán? ¿O hay simplemente un abogado que fue malformado y que no sabe lo que está haciendo? Te honestamente te digo que ante este tipo de decisiones, yo no sé qué pensar. Vamos a otra categoría, resistencia institucional. O sea, en teoría, si alguien propone un caso malformado, entonces tendría que haber un contralor externo, que es el juez, que lo desestime. De varias otras maneras, las emergencias suelen generar flexibilizaciones en el respeto de las reglas, pero por periodos cortos, ¿no? La idea está en que no se perennicen las guerras de oportunidades, contra la impunidad, las campañas de ley y orden, son de varias formas emergencias institucionales, ¿no? La clave está en que se apaguen, pero en todo esto que tiene que ver con el adelgazamiento, de nuevo, de las resistencias institucionales, tú marcas de nuevo, con mucha fuerza, una distorsión. El uso de los medios de comunicación como plataforma para cerrar el espacio de control que la judicatura podría emplear. Quiero citarte. Se trata, dices, de armar un show mediático para el cual el principal instrumento es la complicidad de los medios de comunicación a los que se filtra declaraciones. Y con el escándalo se crea un clima de presión sobre el juez para que acceda a decretar la prisión preventiva. Filtraciones. Tiene la impresión, Luis, que hemos prestado muy poca atención a una práctica que hemos normalizado, pero que es absolutamente ilegal y que los medios reciban información selectivamente de autoridades que deberían o conservarla o abrirla en un procedimiento transparente a todos y a todas y no en posiciones o a elegidos. ¿Nos está pasando algo aquí? Yo creo que está pasando algo grave. Honestamente creo que está pasando algo algo grave, porque el asunto es que hemos perdido noción de qué es lo que debe llevarse a los medios de comunicación respecto tratándose de procesos judiciales, de procesos de investigación y procesos judiciales. A mí me parece lícito que en los medios de comunicación se dé información sobre lo que está pasando en el proceso judicial. me parece lícito que la ciudadanía esté más o menos al tanto de lo que pasa en estos procesos y no sólo se informe, sino creo que se eduque a través de la información que puedan los medios. Es decir, qué es lo que hace un fiscal, cómo se hace el proceso de investigación, qué tipo de juego de evidencias y de pruebas tiene que recabar el fiscal, cómo los presenta ante el juez, cómo se defiende el procesado a partir de lo que hace su abogado, etcétera. Yo creo que todo esto tiene que ser puesto en conocimiento de los medios de comunicación. También creo que hasta cierto punto, algunos de los fíjate tú, este es un paso, lo que voy a decir es un paso importante, creo yo, porque supone conceder algo más, ¿no? Supone que los actores del proceso tienen cierto nivel de derecho de apoyarse en la opinión pública para sostener sus tesis. Pero creo que aquí hay que ser muy prudente, muy prudente y tener una conciencia ética muy fuerte. Creo que el abogado y el fiscal necesitan en algún determinado momento, sobre todo en casos muy importantes, ¿no? En casos de trascendencia, en casos en los cuales hay personajes públicos involucrados, yo creo que necesitan un cierto respaldo de opinión pública respecto al trabajo que están haciendo. Pero creo que en esta, en esta segunda vía, digamos así, que ya no es informativa, educativa, sino es el de buscar apoyo en la opinión pública, se ha recorrido un camino demasiado largo, se ha ido muy lejos y creo que se ha transgredido todo criterio, ¿no? Mira, tomemos un caso, un caso serio, ¿no? Que es un caso muy reciente, es el de esta chica que ha sido violada por cinco individuos en su grupo. ¿Qué es lo que hace el abogado? El abogado de inmediato sale a los medios a desacreditar la conducta de la chica. Evidentemente está tratando de crear un clima en el cual se perciba socialmente que la chica, pues, merecía ser violada, digamos así, porque su conducta era irregular, ¿no? Esta barbaridad, esta barbaridad que espero que, espero, no sé si tú haces la palabra, quisiera que el colegio de abogados sancione, porque es una inmoralidad profesional, ¿no? Esta barbaridad tiene como objeto que en la opinión pública se cree una corriente que haga posible que el juez diga, bueno, comparecencia, no prisión preventiva, ¿no? Porque la chica no lo merecía, no merece ser protegida por la justicia. Afortunadamente ocurrió lo contrario, y este abogado que no merece el título de tal, ojalá, digo, fuera sancionado, ¿no? Pero esto te hace ver, o nos hace ver, como los medios de comunicación se han convertido en un espacio de discusión, ya no informativo, ya no en busca de crear una opinión, no, es el lugar donde se discuten los casos, el lugar donde se construye una decisión, finalmente, es decir, los centros culpables, no se debate en los tribunales, se debate en la televisión, en los periódicos, bueno, esto es una distorsión completa, a la cual los medios de comunicación han ingresado con gran gusto, es decir, no solamente son responsables de abogados y fiscales, también son responsables de los medios, y los medios son los que deberían ejercer algún control ético sobre su actuación. Tarea enorme para el Consejo de la Prensa Peruana, ¿verdad? Porque es una discusión de moral en las comunicaciones. Y además, y ahí revelas una clave, ¿no? Claro, si se retienen las investigaciones en el Ministerio Público por treinta y seis o cuarenta meses, se está bloqueando el paso del debate de los tribunales, y se está eligiendo entonces mantener los debates en los medios de comunicación. Así es. Aceptable quizá para empezar, pero no para definir el curso de la historia. Así es. Y estamos en el tercer año. Ese es el objeto de las filtraciones. Ese es el objeto de las filtraciones. Es decir, cada vez que aparece una persona, llamado colaborador eficaz en el Perú, que no sabemos si es eficaz o no, pero cada vez que aparece una persona que atestigua determinado hecho, que puede ser cierto o puede no ser cierto, que puede tener intereses en hacer esa denuncia o no, etcétera. Puede ser efectivamente un colaborador leal de la justicia o puede ser un miserable, que por razones muy réprobas, decide calumniar a cualquiera, ¿no? No lo sabemos, pero el día siguiente está en primera plana en los diarios lo que dijo. Entonces, esto es una perversión total. Yo no sé si la fiscal de la nación hace algo al respeto. No sé si cada vez que, cada vez, porque una vez, no una vez por semana, varias veces por semana, salen cosas que han sido filtradas, evidentemente, de fuentes del ministerio público, en un toma y daca con los diarios. Esto, como tú sabes, yo he tenido, tengo un pasado periodístico. Yo sé que esto funciona, funciona así. Es decir, yo, fiscal, te doy a ti, reportero, una información privilegiada, que es la filtración de una declaración que se hizo esta tarde, para que tú la publiques mañana y yo quede bien, ¿no? Yo soy, yo soy el héroe de la historia. Entonces, en este toma y daca, que los medios, como digo, entran perfectamente al juego, no hay nadie que vigile, no hay nadie que se pregunte, ¿cómo lo que le dijo este señor al fiscal? Hoy, mañana están los periódicos. La fiscal de la Nación no se ha preguntado nunca esto. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Y deberíamos reconocer que está prohibido hacer trampas, ¿no? Y estas son trampas. Por supuesto que son trampas. Tienes en el texto un capítulo entero que titulas El peso de la herencia institucional, que creo que no debe pasar desapercibido. Ahí recuperas la historia de formación del ministerio público y repasas cómo los fiscales, los fiscales dictaminadores del derecho previo a este siglo, eran más bien magistrados relativamente subordinados a los tribunales. ¿No te da la impresión que en esta, en este vacío de contrapesos, los tribunales han terminado subordinándose al ministerio público? Algo de eso hay, ¿no? Algo de eso hay. Yo creo que las últimas decisiones tomadas, por ejemplo, y yo no quisiera que esto se interprete como un un tomar parte en los procesos, porque porque no tenemos suficientes alimentos de juicio para formarnos una opinión, ¿no? Pero por ejemplo, la detención de estos diez, doce funcionarios a propósito del triste caso de Richard Swing, la prisión, la detención para la investigación preliminar es una medida manifiestamente excesiva, injustificada, ¿no? Y el juez, pues, convalidó esta situación. Entonces, sí, creo que los jueces hoy día frente al ministerio público, que están, han encontrado un gran respaldo en estos shows mediáticos a los medios de comunicación, los jueces se sienten como intimidados, cortos, arrinconados, y rubrican cosas que no deberían publicar. Entonces, tal vez, la primera clave de la salida viene por el reforzamiento del espacio de control que representa la judicatura frente al discurso de las partes, ¿no? No se está ejerciendo. Cierras el texto con una frase que me ha parecido especialmente movilizadora, ¿no? Dices, a nadie parece importarle, te cito, que aún en este caso, una persona esté en la cárcel meses o años y vea su vida arruinada. Hay un tema de responsabilidad en la gestión de los recursos que se están entregando entonces al ministerio público, que tiene consecuencias sobrevidas de personas en concreto que no están encontrando un espacio de equilibrio en la judicatura. Dirías entonces que estos excesos, si podemos ya llamarle ya excesos, necesitan ya una respuesta que tenga el judicial como primer punto de entrada. Sí, y también, también a las autoridades del del ministerio público, ¿no? Yo me he referido en esta conversación a la fiscal de la nación, me parece que algo hay que hacer, algo hay que hacer. Efectivamente, yo no lo llamaría excesos, ¿no? Fíjate César, tú y yo hemos visto como tantos otros peruanos que, en fin, tenemos los años suficientes, hemos visto como esta política de liquidación física de los subversivos en la época de la guerra contra Sendero, fue vista en un determinado momento, porque al principio no había, se negaba que se matara gente, ¿no? El exército no mataba a gente. Luego tuvo que aceptarse, porque las creencias eran muy fuertes, y entonces él les llamó excesos. Y finalmente se vino a descubrir, y la condición de la verdad respecto es un buen trabajo, que había sido una política. No, no eran el excesos del sargento fulano, el teniente mengano, había una política, ¿no? Entonces, eh, llamar excesos a esto me parece demasiado condescendiente. Yo creo que no son excesos, estamos ante prácticas habituales de los fiscales en el Perú en este momento. Bueno, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? De los que somos finalmente espectadores de esto, no somos actores del asunto. Yo creo que tenemos que ponernos a pensar nuevamente qué es la justicia y y recordar los principios que hay que tener presentes en este asunto, ¿no? El primero yo diría que es que se debe probar la responsabilidad del delito. Es decir, una prueba no puede consistir en un rumor o en un dicho de alguien. Una prueba tiene que ser una cosa sólida que demuestre efectivamente la participación del delito. Entonces, el fiscal debe buscar hasta donde es posible su tarea, según la ley, debe buscar hasta donde es posible, no los elementos simplemente para demostrar que es culpable, tiene que buscar la verdad y dentro de eso, la responsabilidad que le pudiera caber a determinadas personas. El fiscal tiene que ser comprometido con la verdad, no con el escándalo, ¿cierto? Dentro de eso también el juez tiene que ser imparcial y atenerse a lo que está aprobado. Aunque esto implique en algunos casos no poder condenar a alguien del que se tiene fuertes sospechas, pero no se tiene pruebas. Esto es la garantía de la presunción de inocencia que parece que ya nos olvidamos de que existe, ¿no? La presunción de inocencia la le dan solo a los culpables, que en realidad esto es una deformación. La presunción de inocencia tendríamos que exigirla a todos los ciudadanos, porque es una garantía para cualquiera, que se le demuestre la responsabilidad. Y entonces, la sociedad no debe esperar venganza, que es lo que parece que estuviéramos esperando. La sociedad tiene que esperar justicia, de acuerdo a reglas que la ley ha establecido. Si no, si nos parece que esas reglas están equivocadas, hay que cambiar las reglas. Pero no hay que procesar, detener o condenar a gente que no se le ha aprobado la responsabilidad. Y creo que estamos, estamos ya en la necesidad de volver a esos principios que me parece que han sido olvidados. Luis, muchas gracias. En coyuntura, ha sido Luis Pásara con nosotros, a partir de este texto, cuando los fiscales, cuando léalo, en IDL, nos está llamando Luis a marcar un punto de inflexión, a estabilizar lo que estamos haciendo. Muchas gracias, Luis. Gracias a ti.